Atención, DJs Yo te ofrezco la más amplia colección de música salsa DJ Sedan Choose, like, en Gira, Mega, Latin, Set of Music To play in Congresses, en Salsa Festivals En Salsa Festivals DJ Sedan, de Turquía Y mira, llegó mi suerte Mi suerte llegó ya Mi suerte llegó ya Tanto que yo le esperaba así Se te llegó ya Yo le digo a mis amigos Que no echen nunca pa' atrás Oye, que sigan siempre pa'lante Buscando la felicidad Pero como hay un dicho El que sigue la consigue Conseguí lo que quería Y así llegó mi felicidad ¡Feliz! 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 Cuando cansado llega a su hogar Tendrá una marca en que descansar Ay, 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 riba, loco, tienes que trabajar Tendrá una marca en que descansar Hasta el sol te quemen tu laboral Tendrá una marca en que descansar Ya no hay más dolor en tu caminar Tendrá una marca en que descansar Y barrito, y barrito no se apura Ahora tienes que donar Tendrá una marca en que descansar Por eso la abuela llega al portal Tendrá una marca en que descansar Juego se quemó Juego se quemó Todos dicen que el incendio fue en la casa de Marco Juego se quemó Juego se quemó Se hace falta otra casita Esta se la compro yo Juego se quemó Juego se quemó Los bomberos la pagaron Pero nada más se salvó Juego se quemó Juego se quemó El que me quemó la casa Mantiende el perdón de Dios Juego se quemó Juego se quemó Me pediste un beso Tú me pediste un beso En la orilla del mar Y como no te lo daba Y como no te lo daba Tú te pusiste a llorar Una lágrima tuya Una lágrima tuya En la arena cayó Y una ola atrevida Una ola atrevida Hasta el mar la llevó Una lágrima cayó en la arena En la arena cayó una lágrima Una lágrima cayó en la arena La que quisiera, quisiera encontrar Una lágrima cayó en la arena En la arena cayó una lágrima Una lágrima cayó en la arena La que quisiera, quisiera encontrar Una lágrima cayó Cayó en la arena ¡Vámonos! ¡Ea! Una patrilla cayó ¡Cayó y cayó! Te amaré toda la vida Y aunque tú no me creas, tú eres mi alegría Te juras que por ti muero Porque yo también te quiero Te juras que por ti muero Y sin tu amor, mami, me desespero Te juras que por ti muero Ya tú sabes que tú eres mi consejo Te juras que por ti muero Te quiero tanto, amor de mi cielo Te juras que por ti muero Aunque llore mi montuna Aunque mi jibara se queje Santa Laura me protege Y por eso canto a Panamá Como el litio Vengo del monte Como el litio vengo del monte Y le canto a Panamá Como el litio Vengo del monte Pero qué buena que está la fiesta Y ya yo me voy pa' allá Como el litio Vengo del monte Por mi virgen de la lava Yo me quedo en Panamá Como el litio Vengo del monte Y en Panamá mi montuno Venga duro Y vaya suave Quieto en primera Como las olas que bate el viento Ahí es tu movimiento Como las olas que bate el viento Por eso cuando te me lo siento Como las olas que bate el viento Ahí me siento contento Como las olas que bate el viento Ahí por tu movimiento Ahí Oye con Jesús M Y la selección Lleva pa' allá Y la selección Vengo del monte Señor Libro こちら ¡Gracias! 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 Que se cuiden los de Colón y los de las provincias centrales Póngase un candado, que viene el hombre a petarte Ese viejo no respeta, ese viejo no respeta la tuera Póngase un candado, que viene el hombre a petarte El petarte viene ya, el petarte viene ya tuera Póngase un candado, que viene el hombre a petarte Póngase un candado, que viene el hombre a petarte Música Póngase un candado, que viene el hombre a petarte Música 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 Música